A ver, tienes razón, aquí está el documento, el documento difundido por el INE a las 11.30 del sábado y tienes hasta las 11.30 de hoy para responder. Es un recurso de reconsideración, es un recurso de reconsideración que promueve Morena. Son muchos temas, entre otros, ya nos están hablando para aclararnos, entre otros, el de tu caso, y eso es. Entonces, no sé, desconozco aquí la parte electoral, pero no sé si el INE envió este recurso al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral lo tendrá que resolver. No he leído en detalle qué es exactamente lo que... Bueno, yo sí lo leí. Lo puedes leer, por favor. De lo que me está acusando Morena es de que, tal cual, literal, de que no tengo un modo honesto de vivir, con base en qué... Eso es una tomadura de pelo. Permíteme, con base en que yo he estado aquí opinando y dicen, lo que es falso, que he cobrado. Eso es lo que les parece. Eso es falso y como es falso no tienen ninguna forma de probarlo. Entonces, repito, debes estar muy tranquila. ¿Yo cómo voy a estar tranquila ante estas arbitrariedades? ¿Cómo voy a estar tranquila si yo siendo transparente y que no tengo nada de corrupción? ¿Cómo voy a estar tranquila si me inventan un delito? Y a los que sí son corruptos, como los que mencioné, corruptos, corruptísimos, los que les perdonan todo. Y contra mí, que tengo cero corrupción y mira, Ciro, que me han buscado. Cero corrupción. Entonces, deberías estar tranquila, Lili. ¿Cómo voy a estar tranquila donde... Deberías estar tranquila. Te vas a defender. Me voy a defender. Pero claro que no estoy tranquila porque están a punto de cometer una arbitrariedad y una injusticia en mi contra. Están a punto de... Es muy probable que eso ni siquiera se discute y se deseche. Y mira, ni siquiera es competente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para definir si yo tengo un modo honesto de vivir. No son competentes. Eso ya lo definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea que no les corresponde a ellos, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un criterio para definir si tengo un modo honesto de vivir. que en el caso incluso de que yo cobrara aquí, lo cual es falso, no tiene nada de deshonesto vivir del trabajo periodístico. Si ese fuera el caso que no lo fue. Si ese fue el caso que no lo es. Entonces, ¿cómo voy a estar tranquila si me condenaron a unas multas por algo que no existe? Solo porque sospechan que hay un delito. No lo probaron. Ni siquiera hay indicio de delito de mi parte. Entonces, nadie puede estar tranquilo ante un partido como Morena, que tiene tanto poder, que al ver que no encuentra una forma de descalificarme, me inventa sin prueba alguna. Y me acusa porque he dado aquí mis opiniones sobre el pésimo resultado que ha dado Morena en el país. Independientemente de que tengan la mayoría de los votos, la inseguridad, el desmantelamiento del sistema de salud. Usted ya sabe cómo están las cosas. Usted ya sabe que tengan la mayoría de los votos. No quita lo mal que está eso. Por estar aquí diciendo, me quieren quitar la senaduría. Ahora, esto es insostenible jurídicamente lo que quiere Morena. Estoy en las manos de quienes integran este poder, que son Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Janine Othalora y Reyes Rodríguez. Morena a ellos les está diciendo, Lili no vive en forma modesta, quítenle el escaño. ¿Y a qué se refieren? Puede ser rechazado. ¿Y a qué se refieren con que no vivo en una forma honesta? ¿No será que te están haciendo guerra psicológica, Lili? Pues los documentos ahí están. Yo tengo hoy hasta las 11.30 de la noche para... Es un recurso, parece no tener pies, no parece tener pies ni cabeza. Pero lo veremos. A ver, Ciro, mucho de lo que ha hecho Morena no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que esto es congruente con Morena porque calumnian, porque son tramposos, porque son mañosos. Esto es típico de Morena, lo hemos visto todo el sexenio y no quieren que llegue al Senado. Vamos a esperar a ver qué resuelve el miércoles. Yo creo en las instituciones, siempre lo he dicho, y no veo al Tribunal Electoral con esta vacilada, quitándote la senaduría. No veo porque no tienen... Primero, es una falsedad absoluta. Segundo, no habría un solo documento que lo probaran. Pues no les importa para multarme. Es una multa impugnable, otra vez, y que es probable que gane sin problemas la impugnación. Es una multa. Una cosa es una multa, una medida cautelar que tomó el INE para que no estuvieras dos semanas. Me acaban de mandar las fechas y fueron dos lunes. Son cosas distintas a quitarte una senaduría. Pero lo veremos. En una de esas ocurre algo inaudito. Tenemos. Inaudito. Yo, insisto, no lo creo. Tú no lo crees. Bueno, pues, pero aquí está. No lo creo. Pero ¿qué importa lo que creamos? Pero aquí está el documento. No, ya el documento, ya me convenciste que sí es. Sí, pues claro. No me convenciste, me probaste que el documento... Que sí existe. Yo tenía dudas. De igual forma... Perdón, mi duda era por ignorancia en los procedimientos. De igual forma te estoy comentando y quiero que todo el país lo sepa. La arbitrariedad, la maña, la trampa con la que me quieren arrebatar la senaduría. Y que seguramente no procederá. Entonces, nadie puede estar tranquilo porque si uno es correcto, honesto, decente y no te encuentran nada, pues te lo inventan para quitarte el camino. Y luego dicen Morena y luego dicen Amlu y Sheinbaum que no son como Maduro y que no son Venezuela. Así empezó Venezuela, procediendo contra la libertad de expresión y aplastando la oposición con mañas, con trampas, arrebatando, dando un manotazo. No que no me tenías pánico, Claudia Sheinbaum. En Venezuela no estarías haciendo este programa, no estarías teniendo esta colaboración. Pero en fin, veremos, ya para qué discutimos, veremos el miércoles si te sancionan. Yo pienso, creo, que es una tomadura de pelo. Es que no los conoces. No, sí los conozco y mejor que tú. Bueno, pues no me creías que esto era cierto. Y mucho mejor que tú y desde muchos años antes que tú. O tantos años como tú. Sí los conozco, claro que los conozco. Y también he vivido en vestidas de ellos. Sí. Vamos a ver qué resuelve el tribunal el miércoles. Bueno, pero queda claro que esto sí es cierto, pues. Van tras de mí, me quieren quitar el escaño a la mala, con trampa y mañosamente. Vamos a ver si lo logran. Déjame nada más avisar que quedan cinco semanas para que se vaya López Obrador del gobierno. Traje un cheesecake estilo Nueva York, que es una delicia porque es una galleta con mantequilla, que es la base y a los lados y después es todo cremoso, además con una crema chantilly arriba. Y bueno, se me hace agua la boca tanto por comer un pedazo de pastel ahorita como por el festejo de esta buenísima noticia para el país. Este usted muy alegre este día, solo le quedan cinco semanas al peor presidente que ha tenido México, al más corrupto, al más embustero, al traidor de López Obrador, solo le quedan cinco semanas en el gobierno. Por fin va a salir el que hizo historia como el que más robó, engañó, traicionó a nuestro pueblo con la bandera de que él era todo lo contrario. Así son los populistas que engañan. Quedan cinco semanas nada más, festejémoslo, les recomiendo con un cheesecake, un pastel de queso. Y bueno, les aviso que por supuesto que me voy a defender ante esto que me quieren hacer por órdenes de López Obrador de quitarme la senaduría inventándome un delito, inventándome una caluca, alumneándome. Quien promueve el recurso es Morena y dices que es el señor Gutiérrez Luna. Sergio Gutiérrez Luna, conocido como Gutiérritos, que por cierto ese tiene una riqueza inexplicable, que ya sabemos que sí es explicable. No es López Obrador. Esos corruptos. No es López Obrador. Ah, pero Gutiérrez Luna lo hace por órdenes de López Obrador y de Sheinbaum. Sheinbaum no quiere que yo esté en el Senado. Nunca ha dicho nada en tu contra, que yo sepa, en público, y nosotros trabajamos lo público. Más fuerte que una palabra está esta acción para quitarme. Veamos los hechos, aquí están las acciones para quitarme del Senado. Y vas a ver que el lunes va a estar aquí ya como senadora iniciando tu periodo de seis años. No sé por qué Morena son tramposos, dan el manotazo. ¿Crees en las instituciones o no crees? ¿Crees en el INE o no crees? Depende quién las presida. ¿Crees en el...? A ver. Creo en quiénes las presiden. Siete consejeros del INE votaron. ¿Qué es la institución? ¿Son las personas? Siete consejeros del INE votaron la sobrerepresentación en cada diputado. ¿Crees en el INE o no crees? Votaron siete de once. Yo creo que se equivocaron los que dieron la sobrerepresentación. Eso está muy bien. Pero a ver, ¿crees en la institución? ¿Crees en la institución? ¿La institución qué es? Pero votaron siete a cuatro. La institución son las personas que la conforman, no son los escritorios. Claro, por eso. ¿Crees en el INE de hoy? Ellos, los que votaron a favor de la tramposa sobrerepresentación de Morena... Siete a cuatro. Ellos no son toda la institución. Son el Consejo General. Sí, pero de ese Consejo General no es todo el Consejo General. Y las instituciones tienen procedimientos para resolver sus casos. Votaron en contra de la sobrerepresentación porque respetaron el espíritu de la ley que es no permitir que un solo partido pueda cambiar la Constitución. ¿Crees en el Tribunal Electoral? Espero que el Tribunal Electoral se apegue, para mi caso, al criterio jurídico y no al criterio político. Lo veremos ahí. Bueno, pues ya tenemos tema para el próximo lunes. Buen caso. Y ahí está el documento. Yo no lo conocía, pero es que veía un documento de Morena. Está el documento del INE. Pues es que no me dejas hablar para explicarte, pero ya. Eso de no me dejas hablar es de otro día de la semana. Bueno, recuerden que de este pastel, nada para el pigmenio, ¿eh? Nunca. Ese nos debe 150 millones de pesos. Ah, y otro corrupto al que, por cierto, no le hace nada como al de Segalmex, como a Mario, como a todos esos. A mí nada más porque vengo aquí a decir la verdad. No nos debe. Ya ha explicado también su caso. Pero, en fin, bueno. Estamos a punto de llegar a septiembre. Gracias, Lili. Gracias. Abrazo a todos. Gracias por el pastel.